Ella se llama Taylor y me la come mi sweet No hay otro como yo que te lo haga mejor a ti Me dice negro, a mí me gustan tu bling bling Se me pone cuatro y toca tanda de bing bing Y sigo con la siguiente parte del video musical Muévese, ya ustedes saben, eh Porque no le tengo que decir como que dice el título, ¿verdad? Aquí sigo con Alan W Tú estás bonito, eh Tú sabes que estamos ready, estamos positivos Poniendo la papi chula, para la mamí chula Y para el trabajo ¿Qué es lo que? Nada, viendo aquí, te estoy viendo más refrescante Con tu video musical Viendo que estás contento y feliz De ver a toda tu gente Artistas nuevos que te vinieron a apoyar Tanto a ti como a Brasil Sequi Vicini y otros artistas del género Pero acá, que antes ni quieras salir en todos los videos, eh En todas las entrevistas, ¿quieres salir? Está mandado Esto es así, mira como que produce aquí Señores, nosotros estamos aquí en Los Mina Y desde aquí estamos tratando de llevar todas las incidencias Los nuevos artistas, los nuevos exponentes Por ahí vi uno llamado Bandroid Que va con nosotros más adelante Que vino desde E-Way a apoyar también este videoclip desde la compañía Ahora, ¿puedo seguir con él? ¿Ya puedo seguir con él? Háblanos de esta experiencia que ha vivido en el grajo del pueblo ahora En verdad, sí, tú sabes que estamos en Los Mina La gente aquí es rural, la gente es bacanísima Y están apoyando el tema durísimo Aquí, eso que no salió todavía Ya tú sabes que el video es lo que están haciendo con todo Estamos positivos Con pom, 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 a la W, Brasil Sequi Vicini, el mayor, ya tú sabes Pero está fácil, se está cogiendo esto muy en serio Muy a pecho Porque tenemos ya dos días, rumbo para tres días Siguientes grabaciones Para que este video quede extremadamente bien ¿Cómo te sientes de que un productor se tome a pecho En lleno tu propuesta musical? Mirá de bien, porque como yo te dije en la otra entrevista Uno trabajando heavy Para que la gente entienda que el trabajo de uno está bacanísimo En verdad, me siento agradecido Porque me están tomando en serio Tú sabes, la carrera se va a poner, está durísima Oye, el tema ahí sonando ¿No está escuchando? Dale, dale, súbalo, súbalo No, oye, dale, súbalo Oye, oye, oye Oye Vamos a apagar Remenece el culo, aunque sea de silicón Muevelo hasta abajo, que se ropa el pantalón Remenece el culo, aunque sea de silicón Muevelo hasta abajo, que se ropa el pantalón Remenece el culo, ey Pau, 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 pau Remenece el culo, ey Pau, 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 pau Remenece el culo, que es una inversión Eso está subiendo hoy en tema que el Bitcoin En el Oliphant, usted busca tu millón No tiene vuelta logo, ey, oye Remenece el culo, ey Remenece el culo, ey Oye, oye Aquí sigo disfrutando con él y con esto Nosotros nos vamos a nuestra primera pausa comercial Pero cuando regresemos Tendremos más contenido en Pa' To' El Mundo Gracias Hasta que te ponga la mano, mami, le doy bala Las otras se llenan por tu flow de mala Los tigueres no te llegan porque son rana Morena Cara